Y que obviamente que estoy llegando al mejor equipo del mundo y que espero poder triunfar, poner el nombre de México muy en alto, pero bueno, principalmente es agradecer a todos ustedes. ¡Archicharito! ¡Gol! ¡Gol! Oye Javier, este momento que estás viviendo, prácticamente te has metido gol en todas las convocatorias en las que has estado. ¿Cómo lo vive? No, con tranquilidad, con tranquilidad, porque lo que más me importa, lo que más me tiene más contento es que en los partidos, que tiene la oportunidad, podemos ganar, no sacar el resultado, que es lo principal. Que la gente ya cifre esperanzas en ti para ser un goleador, aún no estás en la lista final del Mundial, que la gente ya esté cifrando esperanzas en verte en esa Copa del Mundo, ¿cómo lo toma? No, con mucha calma, hay que ir paso a paso, todavía no sabemos si se van a tomar en cuenta, no, entonces hay que ir con mucha calma. Bien Javier, los consejos de tu papá, de tu abuelo, ¿cómo los tomas estos para mantener los pies en la tierra? No, siempre, siempre aprendiendo, sé, sé que hay mucho camino que quiero correr, hay muchas veces que aprender, yo todavía muy joven y ahí hay mucho camino, te voy a repetir, siempre tengo que tomarlo, siempre con mucha prensa. ¿Estás afortunado con lo que está pasando contigo? Sí, no creo que sí, afortunado, contento, pero bueno, más que nada, siempre agradecido, ¿no? Y aquí está, es un trabajo de... ¡Gracias! 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 Mi nieto ha encontrado lo que tanto había gustado, porque él siempre desde su chiquillo decía y un día voy a estar yo jugando en el goco, perfecto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.